para ir a otra voz del pueblo. Escuchemos ahora al señor Guillermo Vitela aquí en Sin Censura. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Quería comentar algo respecto de las nuevas incorporaciones que están llegando a Morena y de algunos líderes del partido. Yo estoy en desacuerdo por completo, que sigan llegando incorporaciones que en mi punto de vista no son tan importantes, no son tan conocidos como para que tengan un peso específico a la hora de tomar decisiones. Y también inconformarme porque si no me gusta que nos quieran ver como gente que no podemos pensar por sí mismo, razonar nuestro voto, pues que nos quieran... La palabra es engañar con los motivos por los que están incorporándose. Yo escuché un video del señor Noroña que a mí me desilusiona a veces, da bandazos, porque la explicación que él da o el motivo de que alienta a las personas a votar para lograr el plan C. El argumento de que esas personas llegan es porque vienen a aportar, pero que no les van a dar un puesto. Es absurdo pensar que vienen de qué, de corazón, de tres días para acá, ya ellos son 100% de morena y estuvieron equivocados el tiempo que estuvieron en el PRI, el tiempo que estuvieron hablando pestes del partido. O sea, sí, hay que creerles que sí, que vienen de corazón, gratuitamente, sin ningún motivo de lucro. Pues claro que no. Que lo digan ellos, pues está bien, sabemos que es mentira, pero que lo quiera decir una persona importante del partido, como es Noroña, que nos trate de convencer de que no van a tener puesto, claro que van a tener un puesto. No se los darán inmediatamente, o tampoco lo sabemos, las sorpresas llegan. Entonces, ¿para qué los quieren? Las personas que están ahí por mucho tiempo peleando, batallándole, aportándole tiempo, esfuerzo, pues unos vienen y otros se irán, porque no van a quedar conformes, que se están desgastando, aguantando insultos de esas personas, porque ya al colmo sería que se trajeran a la señora Paloma Pluri, solo por el hecho de que necesitan un voto en el Senado. O sea, todo vale también, aquí va a valer lo mismo será que los partidos con los que se está discutiendo. O sea, también aquí todo vale. Yo creo que no es necesario que se materialice el plan C. Se puede disolver, se puede disolver, se puede disolver la tremenda corte, sí lo puede hacer, porque Chimbauw tendrá el suficiente crédito y el apoyo de la gente, al menos en un principio, para apoyarla y que lo haga. Las presiones externas las pueden soportar con con el apoyo interno del país. Si le apoyamos a que haga eso, no le va a pasar nada. No van a poder con ella y no van a poder con los votantes. Por eso creo que es demasiado enfocarse en ese específicamente en ese en ese punto que están tratando y que se supone que es la razón por la que están dejando que llegue gente de todos lados. Gente de verdad que no, que no, que no tiene el peso que nos quieren hacer entender. Y que me lo diga un senador de la importancia de Noroña, a mí me desilusiona, porque también Noroña no está de acuerdo en que haya desafueros. Él cree que debe hacerlo, pero sí está de acuerdo en que no haya pluris. Entonces, ¿qué quiere decir que los los pluris no merecen ese ese valor? Pero los los otros sí. Pues para mí no debe haber pluris y no debe haber no debe haber esa clase de de protección a nadie. No debe de existirlo. Pero es cuando ahí el senador se 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 equivoca para mí, en mi opinión, en que da bandazos y eso de que me quiera decir que que todos vien a sumar. No es verdad que todos vengan a sumar. Y no puedo, no debemos aceptar que que también nos quieran ver dentro del partido como que como que es su verdad y que nos quieran engañar, porque eso es un engaño. No todo vale. Y fíjate que todavía hay personas en México que podrán votar, yo supongo que por su edad unas dos veces más aparte de este sexenio. Y muchas personas siguen creyendo que el PRI y el PAN los va a ayudar. De verdad lo creen. Y son y son son gente te voy a decir algo bien rápidamente. Algo que a mí me sorprende. Este sábado pasado mi hijo se casó y vinieron familiares de México y y personas de aquí y se presta la ocasión para hablar y el caso de ahorita pues es la política. no tienes idea Antonio cuántas personas dicen que van a apoyar a Xochitl. Pero no es no 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 me decían un algo que me a mí me 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 diera a entender que sí es verdad yo hay cosas que yo no sé o no lo sé que me van a decir algo sorprendente es que tiene unas propuestas no es porque odian al presidente yo no sé de dónde sale ese odio tan infundado o qué fue lo que les hizo porque no 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 es no da nada en concreto no especifican solamente no les cae bien y esas personas no es que estoy contando pero pues es es solamente de ilustrarse y leer que muchas personas van a seguir votando por esos partidos durante mínimo dos sexenios calculo tal vez más tal vez uno todo esto para para hacer un llamado a atención a los líderes de los partidos del partido de Morena porque todos los líderes de partidos son ambiciosos y el líder el presidente de Morena se está equivocando mucho se está equivocando mucho una cosa es que sea un líder del partido y que piense y que sepa más de política que nosotros pero otra cosa que nosotros no tengamos sentido común se están llenando de gente que estuvo hablando lo peor hablando de lo que se les dio la gana insultando al presidente insultando al partido y los están recibiendo y están tapándole el ascenso a las bases que se han esforzado por muchos años con el partido el presidente ya se va ese paraguas ya no lo van a tener y ahora es cuando más más sensibles y más sensatos deberán de ser las actitudes hacia la gente y no tomarnos como que tienen el voto seguro de por vida porque pues vamos a ganar está tomando una actitud muy arrogante muy confiada y yo creo que ahí debemos de hacerles saber desde un principio que así no va y que así no vamos a apoyarlos de por vida solamente porque porque apoyamos al al señor presidente solamente hubo uno y tienen que rascarse con sus uñas a partir de de muy pronto eso es todo buenos días muchos muchas gracias a Guillermo Vitela yo estoy de acuerdo con él yo sé que hay muchos comentarios aquí de enojo y etcétera pero fíjese por supuesto que después de que se gane esa elección se tienen que consolidar varias cosas en primer lugar se tiene que consolidar ese partido que no tiene carta blanca que no tiene cheque en blanco carta abierta carta blanca carta abierta ya ve que la la carta blanca es la que en ciertas jurisdicciones pues permitía hacer cualquier tipo de tropelías no, no tiene carta blanca no tiene cheque en blanco no es ya ya no va a ser siquiera la marca Andrés Manuel López Obrador porque Andrés Manuel López Obrador asegura que se va que se retira absolutamente de la política entonces Morena ya no tiene el futuro comprado eso es un hecho totalmente de acuerdo con el señor Guillermo Uritela y tendrán que pues afianzarse si quieren continuar con el apoyo de la gente de la mayoría esa es su realidad en segundo lugar creo que cuando gane la doctora Claudia Sheinbaum las elecciones sí deberá buscarse buscar acercarse a ese sector del que habla Guillermo Vitelli que también he estado escuchando he estado viendo que le hemos planteado aquí de gente que votaría por Xochitl Galvez por ejemplo y que por dogma odia a todo lo que huela López Obrador porque lo que los convencieron durante toda su vida de que el progreso de que la izquierda era mala era satánica y después a principios del año 2000 pues les empezaron ahí a atacar con un bombardeo de ideas infames de que supuestamente López Obrador era un peligro para México cosa que nunca se pudo cosa que se comprobó no era así vea usted el despertar mexicano que existe en estos momentos vea usted cómo está la economía estaba yo viendo ayer en redes sociales cómo es que muchos países están analizando el milagro mexicano en estos momentos con el dólar déjeme ver si se lo encuentro se lo voy a mandar a don David por ahí y lo vamos a estar ocupando hasta el cansancio hasta el cansancio esta gráfica que le voy a mandar yo a don David en estos momentos porque por ejemplo en esta gráfica hablan de las bondades del peso mexicano que se ha pues fortalecido desde hace algunos años y lo ponen por encima de una moneda tan fuerte como es el franco suizo el franco suizo es una de esas monedas que se negaron a homologarse con el euro en la unión europea mira ese es don David Vientos mire nada más esto es según Latinometrics que dice que pues el peso mexicano continúa ganando teniendo estas ganancias fuertes y lo comparan pues frente a otras divisas que esto es entre tantas cosas estamos hablando también de como es que sacó el presidente López Obrador a entre 5 y 10 millones de personas de la pobreza es tiene México la menor tasa de desempleo en toda América en todo el continente ni siquiera Latinoamérica en todo el continente y de las menores tasas de desempleo en la historia tiene México vamos en estos momentos un aumento del salario mínimo como nunca había ocurrido en la historia hay tantas circunstancias propositivas que podrían ser pues dialogadas con esta gente que insisto desafortunadamente actúa en función a un dogma un dogma es una creencia arraigada déjame ver si lo puedo buscar como concepto se lo voy explicando yo pero un dogma es una creencia arraigada a través del tiempo y debido a la costumbre a la tradición a la familia que es muy difícil de cambiar hay dogmas de fe hay dogmas políticos y mucha de esta gente de la que habla el señor Guillermo Vitela actúa en función de ese dogma creo que lo que le haría falta al principio del mandato de la doctora Claudia Sheinbaum es tal vez un acercamiento con esta gente decirles oigan no somos demonios como les han dicho no somos malos ni comunistas ya vieron que no nos convertimos en Venezuela sino todo lo contrario México tiene en estos momentos una capacidad de pago los mexicanos tienen una capacidad de pago porque verdaderamente podrían envidiar muchos países capitalistas y neoliberales en estos momentos México tiene una inversión extranjera que muchos países neoliberales quisieran en estos momentos tiene un capitalismo pero vamos a todas luces muy muy desarrollado que nada tiene que ver con las ideas de Carlos Marx en estos momentos creo que eso es lo que a lo mejor le haría falta para que pues esa gente se convenza que no están mal no están tan mal a la cosa y que no se sientan olvidados muchos de ellos dicen que votarían por esta señora a la que le encanta la payasada porque se sienten olvidados porque López no se dejó de pensar en la clase media que pues sí el presidente dijo a ver primero los pobres por el bien de todos primero los pobres y ahí vemos a lo mejor hace falta reunirse con ese sector de la clase media que es casi inexistente en México que exista de alguna otra forma algún programa social que les beneficie pero sí totalmente de acuerdo con lo que dice Guillermo Vitella no nos podemos confiar ahí están estas grandes cantidades de personas que dicen que van a votar por Xochitl Galvez imagínese usted a pesar de los pesares y a pesar de que efectivamente las encuestas van muy muy mal le pido al equipo seficie que van a gustar de la actividad